Música Voy a decir una palabra respecto a mi labor como músico, como persona que me tiene en este lugar, ¿cierto? pero de una manera muy especial acompañado de niños, de niñas también de un maestro que ha sido muy empático en conservar las tradiciones y el idioma ¿cierto? de la cultura huilliche huilliche mapuche, huilliche chona y eso es lo que nos reúne en este momento las diferencias que nos distinguen de los demás en este momento no unen, ¿cierto? como hermanos en este huetripantu, en esta nueva salida del sol frente al canelo, frente al fuego frente a la música y frente a nuestro ancestro eso chártelo le doy la palabra a don Juan Tupé marimadipián púpeñipulamuén mañitupin tamil cupán tu faci Itagún tu faci Efkutún tu faci Silcatiú Erucá candelaria piñalú refayúkelen tu faci Mulepan tu faci Isafún y se antipani piñen compuñitubún coiwin mapupiñalú deo guiñoy joinedipantu deo sentu y carupa que hay tan 1 mapuñ tan 1 mapu, tan 1 hitófil mongien tan 1 mapu, tan 1 lapken, tan 1 neyen ka peumangien tu faci Dipantu que jupape apoi los que están en la región, en el país, 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 en el país. Bueno, hermanos y hermanas, para mí es un placer estar aquí, un honor, está acá en esta comunidad llamada Candelaria, haciendo una pequeña arorativa, un escutún, al árbol sagrado, que es en este caso un canelo, el árbol sagrado nuestro es el laurel, el trihue, ya es hueto y phantom, ya se produjo el solsticio de invierno y el sol, que llegó a ese punto más lejano a la tierra, empieza a volver de nuevo, y los antiguos decían que cada día, desde aquí para adelante, avanza una zancada de gallo, cada día entonces la luz le va ganando una zancada de gallo a la oscuridad, y la noche se va quedando más corta, hasta llegar al 21 de diciembre, que se produce la noche, el día más largo y la noche más corta del año, de nuevo, el solsticio de verano. Todos los pueblos del hemisferio sur celebramos este día, con distintos nombres, Intirraimi para algunos, Mayakmara, se celebran Rapanui, y los mapuches y huyiches celebramos el huyotipantu, huyotipantu, la nueva salida del sol, el retorno del sol a la tierra, o sea, la nueva energía de todos, especialmente la naturaleza, la tierra se viene a lavar con la lluvia, para producir de nuevo, un nuevo ciclo productivo para la tierra, que nos da el alimento, el ciclo productivo del mar, que también nos da el sustento, y nosotros nos renunamos como personas, que también somos parte de la naturaleza, no somos ajenos a esto, somos parte de la vida, y toda nuestra vida se renueva, nuestro ser interno. Es tiempo de meditar, de dejar de lado las rivalidades, de dejar de lado todo lo que nos produce daño, y pensar en un mundo mejor, en ser más solidarios, en ser más buenas personas, en solucionar pequeños problemas que hay con los vecinos, con los parientes, a veces, y vivir en paz es posible, se puede vivir en paz, se puede proteger la naturaleza, se puede cuidar la madre tierra, y especialmente para los niños, que son el futuro de este país, acá están los futuros dirigentes de la comunidad, está el futuro presidente de la Junta de Vecinos, están los futuros candidatos a concejales, quizás, porque no a cargos más grandes, gente que va a estudiar, que puede llegar a ser grandes personas, para esta comunidad y para todo Chiloé. Voy a tomar un poquito de... un poquito de para hacer un escutupo, la madre tierra, y, 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 de un maniente fácil huete y panto ocupar y con compuna buen compu sube que suan comer que recordan tan compu peñí popular bien ojalá que este año venga propicio para todos con mucha abundancia y con el timón con él el raki suam que es el pensamiento el duam que es el sentimiento con puros buenos sentimientos puros buenos pensamientos para que esta tierra se siga siendo lo que ha sido siempre una tierra bendita como se lo es una tierra hermosa y que sigamos cuidando como corresponde ese es mi mensaje para todos y ahora todos pueden pasar quiero agradecer por la madre tierra por tener salud viva tener tan bonitos pasajes por disfrutar por estar bien en estufla y 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 ríos, volcanes, cerros, montañas, animales, árboles, pájaros, personas, piedras, insectos, estrellas y las enormes cantidades de energía que se emana desde la Tierra, el cosmos y naturaleza que permite dar paso a una nueva vida en la Tierra. La celebración Huéti Pantú coincide con el Día Nacional de los Pueblos Originarios de Chile, considerando que la cosmovisión de los pueblos indígenas contempla rituales y ceremonias espirituales de renovación y purificación, con el poniente un nuevo ciclo de vida ligado a la naturaleza que renace. Los estudiantes Nahuel López Aguilera y Antonella Weisha María Ángel nos presentarán un poema llamado Poesía en Ríos. Autor Anónimo El dueño del Agua Vida cuenta relativamente. Yo soy el caño de la Vida, cuando hablamos en lengua de la Biblia, aquí se dice en Ranguilera. Nos comunicamos con Genco, en nuestra lengua y en nuestro pensamiento. El dueño del Agua Vida, cuando hablamos de la Biblia y Antonella Weisha María Ángel, en nuestra lengua y 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 en nuestra lengua. La fuerza del Agua regresa a los pies de la Biblia. ¡Viva la fuerza del Agua! ¡Va a llover! ¡Va a llover! Y se refirme el dueño de la Palabra, porque hay grandes líneas en nuestra lengua y en nuestra lengua. Algunos son padres y padres de otros. Ellos dos conversaban a la natura. El dueño del Agua Vida cuenta relativamente. El dueño del Agua Vida cuenta relativamente. La actividad de celebración de nuestra querida escuela es calma toda en que toda nuestra comunidad educativa participe y pueda presentar la celebración del nuevo año, Mapuche y Cuellillo. Y también conozca las tradiciones, costumbres, reprimente a nuestro originario. También queremos sensibilizar a toda nuestra comunidad, el cuidado de nuestro ambiente y de todo lo que conforta. En esta actividad hemos participado no solo a todos los integrantes de la comunidad, sino también de otros estamentos educacionales. Y desde nuestras diferencias, pero también de nuestras similitudes. Logremos conocer nuestras manifestaciones o celebraciones a partir de lo que es propio, ritos y costumbres ancestrales. Los y las estudiantes de cuarto, quinto y sexto año básico nos presentarán la canción Calus, acompañados del cantautor y autor de este tema, David Cárdenas. Ver. 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 Música Música Esta noche es un barco cariño a los locales, en la noche los recorridos, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Más allá de las nubes que surgen, de estas aguas y estos suelos, no sueñan los antepasados, su espíritu, dicen, es la luna llena, el silencio de su corazón que late. ¡Aplausos! 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 Música ¡Aplausos! A ver... ¿Se escucha? Alor, ¿se escucha? Sí. Vamos a ver, a ver si escuchare. Bueno, la withraday antes nos pudimos enseñar la canción porque esta el p 수가 runillo. Me ha dedicado a clase y... y significa yo y mi lugar en el mundo y significa yo y mi lugar en el mundo y significa yo y mi lugar en el mundo y significa yo y mi lugar en el mundo y mi lugar en el mundo y mi lugar en el mundo y significa yo y mi lugar en el mundo y significa yo y mi lugar en el mundo 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 Gracias.